El hermano se llama Alejandro Tavares, tiene 22 años, lo que pasó fue que estábamos en una situación familiar, porque el viernes fue el cumpleaños de él, entonces lo estábamos presentando el sábado. Hubo gente que se empezó a pelear afuera, adentro del departamento de él, entonces agarramos, tratamos a todos afuera, empezaron a pelear afuera de la breva. Entonces, salgo yo, re caliente, les digo que se vayan a pelear a otro lado, porque ahí estaba Miguel, estaba su chaurina, estaba en su casa, y la balanza de estas tres personas lo cruzamos a golpe de junio, y ahí es donde uno de ellos trata de sentir también a mi hermano, abajo de la axila. Mi hermano ahora, hoy lo despertaron de un coma intensivo que lo tenían, para ver cómo reaccionaba él, cómo funcionaba su cuerpo al estar despierto. Ahora está con algún dolor, de cuenta real, está con oxígeno. En este momento, no sabemos nada de él, porque no lo podemos ver. A cada día nos van a dar el parque médico, y ver cómo sigue, porque hoy lo debería ver el médico, para ver si sigue bien despierto, si no lo van a ir en coma de bueno. Carlos, ¿a dónde le aplican la apuñalada? ¿Qué órganos dañan? ¿Qué es lo que te dijeron los médicos? A él le dan la apuñalada bajo la axila, y suenan el pulmón derecho. Sí. Él ahora está con el tubo, y está drenando el líquido que sale del pulmón. Carlos, ¿ustedes conocen a los agresores, por lo que me decís? Estaban en el lugar. ¿Ya habían tenido problemas anteriormente? Sí. Sí, habían tenido problemas anteriormente con los hermanos, ya lo habían pegado una vez, lo mandaron al hospital. Esta vez no hicimos denuncia, no hicimos nada, porque lo conocemos, eran amigos de nosotros del barrio. Y... pero bueno, ahora ya... una vez le pegaron, lo mandaron al hospital. Ahora lo mandaron a terapia. Tenía que esperar una vez más que lo maté con la zona de la policía, y... y el primer día no me dieron bola. Esto fue... Y amenazaron de morta. Sí. Ahora te pregunto eso. Esto fue el domingo de la mañana, ¿no? La madrugada del domingo. Claro. Ellos, una vez que atacan a tu hermano, ¿se escapan? No. Estaban acá en la esquina, en la casa de mi mamá. ¿Cómo que estaban en la casa de tu mamá? En la esquina. Es decir, en la puerta de la casa de tu mamá. No, mi mamá vivió a media cuadra, y ellos estaban en la esquina. Ah, perfecto. En la esquina. Eh... y... Yo cuando me doy cuenta que no funcionan a mi hermano, que estaba... Salgo, y vengo corriendo, y ellos estaban todos en la esquina. Y ustedes lo llevan al hospital de Moreno, a tu hermano. Eh... no. Nos pareció más rápido llevarlo al Santa María. Claro. Están más cerca. Están... Están más cerca, y de ahí, pasaron 5 minutos y lo trasladaron al Arcade, al hospital de... De José C. Paz. San Miguel. Ah, el de San Miguel, perdón. El de San Miguel. A partir de ese momento, ustedes van a la comisaría, realizan la denuncia, y qué es lo que pasa en el barrio con estos sujetos. Y mirá, eh... primero no pasó nada. Ah. Pero... Hoy, cuando yo venía, lo de mi mamá. Uh-huh. Estaban los sujetos ahí, y se reían, y se burlaban, como diciendo, Mirá, acá estoy. No me hicieron nada. No me hicieron la denuncia. No me hicieron nada. Y agarro, entonces, yo estaba mal patocero. Estaba mal patocero. Estaba mal patocero diciéndole que no me dieron pelota. Y dijo, eh... Los abiertos estaban acá. No puede ser que el hermano me quedó en el barrio, y ellos se ocuparon en el barrio. Y eso se ocuparon en el barrio. Y no, y el patrullero apareció? El patrullero apareció? El patrullero apareció rápido, gracias a Dios. Y en esto que aparecía el patrullero, le llega la amenaza a las personas, que es donde se armó todo un problema. ¿Qué fue lo que pasó hoy, específicamente? Sí, mirá, eh... Yo ya estaba acá en la casa de mi mamá, porque no quería estar con mi casa. Me vino para acá. Y le mandan un mensaje, diciendo que hoy a la noche iban a entrar a mi casa. No sabían cómo se habían vestido. Y que se iba a la matada aquí, ahí a todo el mundo. ¿Ustedes viven ahí en la zona, lejos de la casa de tu mamá? A dos cuadras. ¿Estos sujetos que atacaron a tu hermano, tienen antecedentes? ¿A qué se dedican? Mirá, a uno, yo sé que tiene antecedentes. Que fue el autor, que apuñaló a mi hermano. ¿Ustedes están planificando hacer un reclamo, justamente para visualizar esta situación y pedir justicia? Sí, exactamente. Estamos para mañana en la tarde. Nos vamos a salir de acá, de Santa Bricia. Y vamos ahí caminando por al lado del presidente Andalá, para pedir justicia. A un hombre, a otro, un hombre que se acabó. Uno se ve a los patrocinadores, cada uno de la casa de los sujetos agresores. Los levantaron. No estuve en la comisaría hace ratito. Se dijeron que no lo iban a dejar salir, porque se habían llevado toda la fisaría. Ahora se lo cargan como él. Ahora llevo a mi casa, salgo a comprar y encuentro a uno de los clientes, uno de la casa, y me avisaron una foto especial a la mía, que estuvo ahí, al frente de la comisaría, que luego todos lo iban a dejar, y a mi grabar, están amenazando, que me van a escuchar todo la tarde, al frente de la comisaría. Usted tiene miedo, obviamente. Obviamente, estamos desde la semana en la comisaría, que nos dijeron un nombre en la comisaría. Y ahora, y cómo empezar los clientes, vamos a ir, todas las conversaciones, vamos a ir ahora y nos dijeron.